con más información porque es viernes y yo me quiero ir temprano a mi casa a dormir porque ando desvelada, así tal cual. Oigan, hicieron lo inimaginable, jamás en la vida lo hubiéramos pensado, señoras y señores. Alejandro Fernández, Alejandro Fernández hizo esto con la señora Cuquita, su mamá, viuda de Vicente Fernández. Y es que el potrillo sorprendió a través de sus redes sociales mostrando un video bastante intrépido de la señora Cuquita en donde se ve lo siguiente. Ponle ahí, machacás. Voy a quitarle la música porque no vaya a ser ahí este... Bueno, ustedes ven ahí pues un aeroplano en Chapala, para que vean ahí, miren, Alejandro Fernández mostrando obviamente todo lo bello de Jalisco. Y, ¿qué creen? ¿A quién creen? Ustedes se ve ahí todo muy bonito y todo, pero ¿a quién creen que lleva a Alejandro Fernández ahí en este...? Pues es un aeroplano, ¿no? Perdón, no sé mucho de eso, pero pues... Ay, ¿dónde se ve, machacas? Ahí está. Miren nada más, la compañía de Alejandro Fernández. Sí, señoras y señores, Doña Cuquita. Doña Cuquita se subió a este... Espero no equivocarme, espero no equivocarme si sea un aeroplano o si tiene otro nombre, perdón. No soy aeronáutica, ni mucho menos, pero, oigan, ¡qué valor de la señora! ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia tan impresionante! Ponle ya normal, machacas, ponle normal. Miren, ahí está, Doña Cuquita, Doña Cuquita hizo lo que yo en mi vida me atrevería a hacer. En mi vida, señoras y señores, ni ustedes, no, no se la den de valientes, ¿eh? Muchos de ustedes, miren, no creo, no creo. Y bueno, pues obviamente los comentarios ahí no se dejaron esperar con mucho amor. Joss Favela, Miguel Bosé, por ahí David Bisbal, también José Luis Roma, de Río Roma. Bueno, pues muchos comentarios ahí, obviamente halagando, halagando la valentía de Doña Cuquita de haberse subido a recorrer por los aires Chapala. Así tal cual, obviamente presumen ahí. Y pues bueno, esto fue una experiencia impresionante. Algo que hay que resaltar muchísimo es que Alejandro Fernández ha estado mucho más cerca de su mamá o al menos se ha dejado ver mucho más cerca, que yo creo que es esto, ¿no? Se ha dejado ver mucho más cerca de su mamá después del fallecimiento de Vicente Fernández. Porque antes Alejandro Fernández era como muy reservado con esos temas, era muy, muy reservado y ahora, ahora no, ahora no, ahora ya muestra momentos mucho más familiares, incluso también con su nieta y ha subido algunos videos. Pero de verdad es impresionante la valentía para todos aquellos que al principio decían, pues ¿dónde está Doña Cuquita que no sale ahí ni nada? Y pues bueno, a lo que veo, mira, ponle ahí machacas, a lo que veo, ponle para ver acá, a lo que veo, Alejandro Fernández va a estar mostrando a través de redes sociales más de este tipo de cosas, ¿eh? Porque miren, ya ahí dice, he hecho para las redes de Alejandro Fernández, ¿no? Ya va a estar mostrando un poquito más de estas aventuras que pueda tener Alejandro Fernández con su familia, pero sobre todo con su mamá, que me parece algo maravilloso, la valentía. Vamos a verlo otra vez poquito nada más, machacas, poquito nomás para que me dé el válido, para que me dé el vértigo a mí, nada más de ver eso. Obviamente Alejandro Fernández, miren, ahí va, va acompañado, van acompañados de gente profesional que se dedican a esto, a hacer este tipo de paseos. Vean nomás, qué bonito, qué bonito es Jalisco, qué bonito es Chapala, eso es el lago de Chapala para toda la gente que nos ve en algunas otras partes del mundo, que no conoce por estos rumbos, pues ahí está el lago de Chapala y ahí está Doña Cuquita, Doña Cuquita volando por las nubes, señoras y señores, qué valor, qué valentía, qué cosa tan bonita, qué experiencia tan más padre para ambos, para Alejandro Fernández y para Doña Cuquita poder compartir este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí está, porque pues yo la veía y yo decía, pues bueno, son dos monos que van ahí volando y todo muy padre, ah, pero ya que me la ponen ahí a Doña Cuquita en las fotos, miren, ahí en esta foto, si la alcanzan a ver, ahí va Doña Cuquita con el instructor, obviamente, o el experto y Alejandro Fernández la está esperando ahí a su arribo, a su llegada. Mira, bien abrazada Doña Cuquita ahí del instructor, qué maravilla con esa imagen maravillosa de Alejandro Fernández y Doña Cuquita, quiero cerrar esta nota y disculparme también si no dije el nombre correcto del aparato en el que andaban volando, perdónenme si hay muchos expertos aquí de eso, discúlpenme, lo que importa aquí es la experiencia que vivió Alejandro Fernández y la valentía, señoras y señores, la valentía de Doña Cuquita, o sea, yo me subo aquí, es más, me subí ayer a la bocina ya de Julián Álvarez y ya me daba el vértigo, ahora imagínense en eso, qué bárbaro, córtale ahí machacas.